Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando Y tú, me lo quieres pedir, yo te lo quiero Ahora te vamos a seguir Bailando así, toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toque así Solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así, así, así Ya no tenemos nada que decir Hoy vendamos por ti, por mí Por ti, por mí, por ti, por mí Eh, que contigo no importa ahora Solo quiero que estemos de solas Damos dos besos que enamoras Es lo que quiero y tú te amoras Si tú y yo nos conocimos bailando Sin saber lo que me estaba esperando Mi corazón te sigo saliendo Bailando así, toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toque así No puedo parar cuando me toque así Solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toque así Solito en el coche, tú y en mi casa vamos a terminar Adiós Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así